Más de 16 mil fieles acompañan la imagen de Jesús Nazareno en su recorrido por el centro histórico en este Jueves Santo. Se espera su llegada a las 2 de la madrugada de este viernes. Como parte de los ritos del Jueves Santo, Papa Francisco lava los pies de jóvenes detenidos en cárcel de menores de Roma a pesar de sus problemas de salud. ¿Qué tal están? En este Jueves Santo tenemos mucha información que compartir con usted. Mi nombre es Pamela Valdés, así que sin más preámbulo, iniciamos con las noticias. El diputado Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla, perteneciente a la bancada Compromiso, Renovación y Orden, creo falleció debido a complicaciones de salud derivadas de una neumonía. Su muerte fue confirmada por medio de una esquela publicada en redes sociales en la que integrantes del partido y colegas congresistas lamentaron el deceso del diputado de 47 años. De acuerdo con personas allegadas a su familia, el diputado Hugo Rodríguez presentó serias complicaciones de salud debido a una neumonía que dañó uno de sus pulmones. La gravedad de la infección le ocasionó dos infartos, de los cuales el último se dio a la noche de este miércoles 5 de abril. Hugo Rodríguez, quien era diputado por el Distrito de Guatemala, actualmente presidía la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas e integraba la Comisión de Purmidad. Además, Rodríguez también apoyaba varias iniciativas, como la que buscaba indemnizar con 120 mil quetzales a cada exmilitar que prestó servicio durante el conflicto armado. El canal de noticias digital Vice World News publicó este 6 de abril un reportaje en el que se hace referencia a que la tragedia del 27 de marzo en el centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, México, ocurrió porque las personas que estaban detenidas no pudieron o no pagaron un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que lo liberaran. Las víctimas mortales fueron 40 migrantes, 39 adentro del centro de detención, uno más en un hospital. De estos, 19 guatemaltecos perecieron, otros nueve con nacionales están hospitalizados en centros asistenciales mexicanos. El incendio comenzó porque al menos un migrante inconforme inició el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas. Les pedían dinero a cambio de dejarlos irse, según Vice World News. Incluso la noche del incendio, según la denuncia, también vendían cigarrillos, encendedores y drogas de todo tipo a los migrantes detenidos en el centro. De acuerdo con la investigación de Vice World News, tres sobrevivientes y dos guardias en las instalaciones dijeron que la cárcel de inmigrantes era un centro de extorsión de facto, donde solo los inmigrantes con los medios para pagar eran liberados, otros tendrían que permanecer allí y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen. Si por casualidad te arrestaban y te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir, o transferías 200 dólares o te devolvían a tu país, dijo al medio digital Vice World News. Joan, un migrante venezolano que aseguró haber pagado para salir del centro de detención, pidió ocultar su apellido por temor a represalias. Joan, de 28 años, estuvo encerrado en el centro durante cuatro horas, el mismo día del incendio. Escapó de la muerte porque su familia en Venezuela transfirió el dinero antes de las 19 horas. Ese es el plazo que comentó que les dieron los guardias para depositar el dinero o ser deportados al día siguiente, agregan. Solo estoy vivo porque mi familia pagó, contó a Vice World News. De acuerdo con la pieza periodística, los familiares de los inmigrantes detenidos depositaron los pagos de la extorsión a las cuentas bancarias personales de los guardias de seguridad privada para evitar que el dinero fuera a parar a los funcionarios mexicanos. Cada migrante pagaba entre 200 y 500 dólares para ser liberado, expresó un guardia que trabajó en las instancias durante cuatro años, incluida la noche del incendio, donde un video evidencia que nadie les abrió las puertas, pese a que el lugar ya estaba en llamas. De acuerdo con el medio, el Centro de Detención de Migrantes en Ciudad Juárez estaba integrada por agentes del Instituto Nacional de Migración de México, guardias de la empresa Grupo de Seguridad Privada, CAMSA. La Fiscalía General de la República Mexicana detalló que tres agentes de migración y un guardia de seguridad privada fueron ligados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos como autores materiales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Una nueva tragedia migrante se ha reportado en Ciudad Juárez, México, donde una madre embarazada junto a su pequeño hijo de un año y medio fueron atropellados. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Guatemala lamenta sensiblemente el fallecimiento de un bebé guatemalteco de un año y medio. El pequeño, según informó el MINEX, iba acompañado de su mamá cuando ocurrió el trágico incidente. En él también perdió la vida el menor que se estaba gestando en el vientre de su madre. Según medios locales de México, el accidente ocurrió durante la noche del 5 de abril y dejó como resultado al niño sin vida y a su madre con lesiones de gravedad. La Cancillería informó que a través de la red consular guatemalteca se brinda asistencia y protección a la progenitora y se gestiona el retorno de los restos mortales del bebé de año y medio. La misión consular de Guatemala en Tijuana, Baja California, se trasladó a Ciudad Juárez para llevar a cabo las acciones consulares y confirmaron que la madre de 30 años es originaria de Chiquimula. Tres vehículos y una motocicleta fueron incendiados por un grupo de vecinos en la colonia Colinas del Norte, el fiscal Palencia, porque señalaban a sus propietarios de integrar una banda de extorsionistas. Bomberos voluntarios informaron que la noche del miércoles atendieron una emergencia sobre un vehículo incendiado en la colonia Colinas del Norte, pero al llegar descubrieron que eran tres y una motocicleta, los cuales estaban quemándose en distintos puntos de dicho lugar. Según información de vecinos, en la colonia se había registrado un aumento de extorsiones y los comerciantes identificaron que una mujer llegaba a los negocios y hacía varias preguntas sobre los propietarios, los encargados y otros temas, y al día siguiente dichos locales eran víctimas de extorsión. Videos compartidos por vecinos dan cuenta de que lograron identificar a la mujer que llegaba a los locales a sacar información, por lo que la acoparon. Los vecinos acudieron a las viviendas de estas personas y las rodearon quemando los vehículos y la motocicleta. Una denuncia ciudadana alertó a los policías de la Comisaría 53, quienes acudieron a la aldea Santa Gertrudis, San Agustín, a Casaguastlán, el progreso donde capturaron a cuatro personas que pagaba con billetes falsos, lo que consumían durante sus vacaciones en esta localidad. En horas de la noche del miércoles 5 de abril, la PNC señaló que capturó a Luis Jan N., de 29 años, Eric N., de 33 años, Jocelyn N., de 34 años y Nancy N., de 30 años, cuando se movilizaban en un vehículo que llevaban billetes falsos. Según la denuncia de los propietarios de negocios en la aldea Iscanal, estas personas compraban productos y los pagaban con billetes falsos. Al momento de la captura, se les decomisó 1.900 en billetes de 100 quetzales falsos y 1.530 en billetes de diferentes denominaciones, los cuales fueron embalados por el Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso. Un cadáver con señales de violencia fue encontrado en la 28 avenida entre 24 y 25 calle de la zona 5 capitalina. La persona, un hombre con varios tatuajes en su cuerpo, presentaba señales de estrangulamiento. Las autoridades están investigando las circunstancias en las que se encontró el cuerpo, ya que su identidad y cómo llegó a ese lugar aún se desconoce. La Policía Nacional Civil se presentó en la escena del crimen para resguardar el cuerpo y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Y en otros temas, aunque con menos afluencia que en años anteriores, decenas de personas con maleta en mano continuaron su viaje hacia el sur del país este jueves santo. En Centra Sur, este jueves santo, la afluencia de personas fue menor, aunque sí se registró un movimiento de decenas de personas que iban con su maleta a diferentes puntos del sur del país, con el objetivo no solo de ir a vacacionar, sino también de visitar a sus familiares. Está Río Bravo, Xuchitepeque, y pues como una semana más o menos me voy a estar allá. Y aunque fue el miércoles santo que se presentó mayor afluencia de personas que buscaban llegar a las playas del Pacífico, los pilotos de las unidades extraurbanas aseguran que la movilidad, a diferencia de otros años, ha sido baja. Nos trasladamos para la Escuintla, lo que sería Palín y la ESO, y pues por el momento en estos días está algo de silencio por la fecha de Semana Santa. Se prevé que nuevamente se esté reportando mayor movilidad en el Centra Sur durante el domingo o en horas de la madrugada de lunes, cuando ya empiecen a regresar todos aquellos turistas guatemaltecos que retornan a sus labores. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. La cantidad de viajeros ha disminuido en comparación con los primeros días de la Semana Santa. Este jueves santo, las estaciones de autobuses ubicadas en la central del norte tenían menos afluencia de personas que buscaban destinos en el nororiente del país. Pocos viajeros, tiempos más espaciados para la salida de buses y menos agitación se vivió este jueves santo en las sedes de transportes instaladas en la central de transferencias norte. Aunque, ya se piensa en el regreso de este flujo de personas que salieron a vacacionar. De sábado a domingo esperamos a las personas que regresen otra vez a sus hogares, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar aquí esperando al pasajero, ¿verdad? Son diversos los motivos por los que las personas viajan en esta época. Para los integrantes de la familia Álvarez, que se encontraba en una estación de buses esperando salir hacia Chiquimbula, el lazo familiar y la búsqueda de tranquilidad los lleva de viaje. Nosotros acá en la capital tenemos así como una vida, trabajo-casa, trabajo-casa, muy agitada y la vida allá es muchísimo más tranquila. Yo acabo de ir tal vez hace como un mes y sí, realmente la vida, el ambiente es muchísimo más tranquilo. La expectativa de esta familia es que al regresar del descanso de Semana Santa vuelvan con fuerzas renovadas y con otra visión de la vida. No es lo mismo estar aquí, como ustedes dicen, ese trajín del trabajo y la casa y todo eso. O sea, allá vamos a tranquilizarnos, a disfrutar más del ambiente de allá. Mi pensar va a cambiar bastante porque es tal vez la razón por la cual yo estoy trabajando es el querer seguir viajando y disfrutando más de los departamentos de acá. Mientras están de vacaciones, otros utilizan las mismas rutas como paso para llegar a Estados Unidos. Es el caso de una familia de haitianos que fue vista en la central del norte esperando transporte que los llevaría a la frontera de Guatemala con México. Roberto López y Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. Decenas de familias llegaron a las instalaciones de los distintos centros deportivos de la ciudad para disfrutar del día de verano, una actividad que busca brindar recreación a quienes no pueden viajar durante el azueto de esta semana. Resbaladeros con agua y jabón, inflables y piscinas eran algunos de los atractivos que más llamaron la atención en el primer día de verano. Esta actividad se realizará hasta el sábado 8 de abril de 9 de la mañana a 3 de la tarde en los cinco centros deportivos del país. Erick Barrondo, los campos del Roosevelt, Genor, Gerona, Campo Marte y el de la Zona 21. La estamos realizando para toda aquella gente que no pudo salir a algún lugar como alguna playa, algún río, que tengan a la mano los centros deportivos y que puedan venir a disfrutar de los juegos recreativos que estamos realizando. Tenemos todo el parque, tenemos el área del sendero para que puedan venir a caminar la gente mayor también que quiera venir a disfrutar su tiempo libre. También tenemos la pista de atletismo para aquellos que les gusta venir a correr y que vengan a hacer un poco de ejercicio. El parque está a la disposición de ellos. Los días de verano son gratuitos y los pueden disfrutar desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa. Nathalie Conde llegó con un grupo de amigos a divertirse y a refrescarse del calor en las piscinas. Hay niños que no tienen la posibilidad de venir y viajar, entonces acá, ya que es todo gratis, pues pueden venir a mojarse y no es necesidad de pagar. Pueden traer así como comida o algo así con sus papás y con su familia para venir a pasar un buen rato. Por su parte, Gustavo Adolfo llegó con su familia al parque Erick Barrondo para disfrutar del día, pero fue sorprendido con el evento. Por pasear venimos acá y miren, me topé con la sorpresa que está alegre aquí. Hay globos, hay piscinas, más que todo para los niños porque ellos son los que necesitan divertirse también, ¿verdad? Esta es la primera vez que se realiza el evento y esperan poder hacerlo el próximo año y así llevar diversión a las familias guatemaltecas que por trabajo o dinero no pueden salir al interior para sus vacaciones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Carlos Hernández. Así que ya lo saben, no necesitan dinero para divertirse en estos días de calor. Y bueno, los quichelenses empezaron a regresar al departamento especialmente desde la ciudad capital por el descanso de Semana Santa. Mientras tanto, otros visitan ríos, lagos y balnearios. La Policía Nacional Civil activa el plan de seguridad de Semana Santa. Los quichelenses que trabajan y estudian en otros departamentos, especialmente en la capital, empiezan a regresar a sus municipios para pasar algunos días con sus familias. Mientras tanto, otros visitan turicentros, ríos, lagunas o participan en procesiones. La Policía Nacional Civil asegura que cuenta con un plan para brindar seguridad. El comisario de la Policía Nacional Civil advirtió que toda aquella persona que sea sorprendida conduciendo un vehículo bajo efectos de alcohol u otras drogas será consignada a los tribunales de justicia. A un vehículo que se descompone o tenga algún desperfecto mecánico, nosotros lo vamos a apoyar. Pero si alguna persona estaba a todo licor y Policía Nacional Civil lo identifica, tiene que proceder y ponerlo a disposición por manejar en estado de embriaguez. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Debido al azueto de Semana Santa, miles de vehículos ingresan al departamento de Xuchitepeque para visitar los lugares turísticos. Conred estima que cerca de 25 mil vehículos ingresarán a diario durante el descanso. Pilotos reportan tráfico lento en la aldea Cocales, Patulul y la circunvalación del municipio de San Antonio. Turistas reportan tráfico lento en Palín, Escuintla y en la aldea Cocales, en el municipio de Patulul. En tres lugares diferentes, empezando desde Villanueva hasta llegar a la autopista, una aproximada de una hora y 15 minutos de tráfico, luego acá en Cocales otra hora. Y así ha estado bastante complicado. Está un poco pesado, digamos, ahí en Amatitlán si hay un poco de cola. Aquí en Cocales también encontramos bastante cola, pero es lo normal por la Semana Santa. Pero vamos, vamos, va fluyendo bien. El incremento de vehículos en la carretera CA2 provoca tráfico lento sobre la ruta. Desde el puesto de cuarentena Las Palmas, en el kilómetro 145, hasta Mazatenango, en el kilómetro 158, se estima un tiempo de 50 minutos. Los puntos de mayor conflicto vehicular es el área de Cuyotenango, el kilómetro 167, 68, el cual presenta dificultades por el casco urbano. Así mismo también reportamos tráfico vehicular en el cruce de Cocales, el kilómetro 113. Debido al intenso calor, la Brigada de Socorro Vida Segura reporta la atención de varios motociclistas que han sido afectados por insolación. Recomiendan a los turistas mantenerse hidratados. Hemos atendido pacientes con un golpe de calor, principalmente los que vienen en motocicleta, que son los que más sufren de calor. Los socorristas se encuentran ubicados en puntos estratégicos de la carretera para atender cualquier emergencia que requiera de sus servicios. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Este jueves santo, la imagen de Jesús Nazareno de la Serena Mirada de Cristo Rey recorre las calles del Centro Histórico en los hombros de más de 16 mil fieles. El cortejo espera ingresar a Candelaria a las 2 de la madrugada de este viernes. Como una tradición que ha perdurado por generaciones, la familia Borja y sus amigos realizan una alfombra cada jueves santo para el paso del cortejo procesional de Jesús Nazareno de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Este año no fue la excepción y su diseño, trabajado días antes y elaborado en un lapso mayor a dos horas, era uno de los más admirados por los fieles católicos que esperaban el paso de las procesiones. Ahora es una nueva generación la encargada de su elaboración. Desde chiquitas se involucraron a hacer la alfombra. Yo participo, pues ni modo como soy arquitecto y les hago más o menos el diseño y mi hija María Alejandra es la trazadora, le digo, increíble, ella tiene mucha habilidad a pesar de que es anestesióloga, es médico, pero es la hábil para hacer estas cosas. Esto es sano, es de lo poco sano que tiene nuestro país hoy por hoy y por eso estamos aquí. Pasado el mediodía, la imagen de la serena mirada llegó para hacer su paso sobre la alfombra. Una anda con 120 brazos que hace su recorrido por 140 turnos. Es decir, que más de 20 mil cargadores la llevan en hombros durante las 20 horas de proyecto, incluyendo los turnos de las comisiones de honor. Ustedes van a poder apreciar al frente de la anda un pastor con sus ovejas que nos representa a todos y cada uno de nosotros en sus diferentes actitudes, con sus diferentes formas. Luego viene la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y en la parte final pues hay una cúpula, una cúpula en la cual está por delante el Papa Pedro como el primer Papa de la Iglesia y como le digo es una invitación a todo el pueblo católico para que participemos en la actividad sinodal que estamos llevando. Esta procesión tiene un horario extendido y Barreno comentó que hay mucha juventud que está sumándose a esta tradición de los católicos. Algunos se suman al recorrido llevando andas a escala de la procesión y hay quienes se suman con sus ventas. Ese es el caso de Gerson Santandrea y Josef Ramírez que venden cucuruchos hechos con porcelana fría. ¿Cuánto te tardas en hacer uno de estos? Tal vez uno cada uno, entre media hora tal vez. Ajá, porque se tienen que pintar los ojos, de ahí barnizarlos para que den este brillo y venderlos. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación los trabajan? Ah, tal vez como un mes de anticipación. ¿Y cuántos cucuruchos más o menos hacen para esta época? Más de mil. Jesús Nazareno llegará a Candelaria a las dos de la madrugada del sábado acompañado de la Virgen de Dolores que es llevada en hombros por miles de mujeres católicas que aprovechan su turno para agradecer o hacer una petición. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Carlos Hernández. En Santo Domingo Xenacog, un grupo de jóvenes artistas ha realizado por cuarta ocasión una impresionante alfombra de acerrín con los rostros de Jesús y María, utilizando la técnica de mano alzada. Este año la alfombra fue dedicada a todos los vecinos de ese municipio que fallecieron a causa del COVID-19. Un colectivo de artistas originarios de Santo Domingo Xenacog realizó una alfombra panorámica de exhibición para este Jueves Santo. La luz de la luna los acompañó durante el proceso de la elaboración, que duró más de 24 horas. La alfombra tuvo un diámetro de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, en el que sobresalían los rostros de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores. Tratamos la manera de trabajarlo lento, porque recordemos que cada arte se necesita de paciencia, entonces es por ello que actualmente nos hemos tardado como hasta 15, 18 horas de labores. No es lo mismo que pintar un lienzo, que aplicar este tipo de arte. A través de este proyecto, los artistas buscan que se reconozca el arte y se resalte la cultura viva del municipio. En esta ocasión, la alfombra fue dedicada a los vecinos víctimas de la pandemia. Familiares que se nos han ido, entonces también les damos homenaje a ellos. Los fondos para la compra de los implementos de la elaboración, en su mayoría, fueron donados por la población y vecinos que han migrado al extranjero. Este Jueves Santo, en Xenacog, recorrió las calles la imagen de Jesús Nazareno del Perdón. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Para este Viernes Santo, se prevé que en la Ciudad de Guatemala se realicen al menos siete procesiones. Ante esto, se ha informado del cierre de algunas rutas, así como el cierre de mercados. Este viernes, sábado y domingo, los servicios de Transmetro serán irregulares en la Ciudad de Guatemala debido al aumento de procesiones y elaboración de alfombras, según informó Amilcar Montejo, vocero de la PMT. La Línea 1, 2 y 6 estarán fuera de servicio hasta el viernes 7 de abril. Entre las fechas del 7 hasta el domingo 9 de abril de 2023, no tendrán servicio la Línea 12 directo al Trébol y la Línea 12 hacia la Plaza La Mate. El Transmetro estará funcionando entre las 4.30 de la mañana y las 9 de la noche con la Línea 12. Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, se tendrá el servicio de las Líneas 6, 7, 13 y 18. También se informó que este Viernes Santo los 22 mercados municipales no abrirán. Para el sábado de Gloria y domingo de Resurrección no estarán habilitados los mercados de Asunción, la Presidenta y el Mercado La Terminal, mientras que la Central de Mayorea estará habilitada a las 24 horas, excepto el viernes 7 de abril. Los carriles reversibles estarán desactivados hasta el domingo de Resurrección. También se suspenden las fases de pasos y pedales del 9 de abril de 2023. La Municipalidad de Guatemala también anunció cierres viales en el Centro Histórico el Viernes Santo por el paso de siete procesiones. Además, se pide no estacionarse en las vías procesionales, ya que se llamará a la grúa y deberá pagarla, advierte la comuna. Para este día estarán habilitadas las vías alternas de la calle Martí Periférico o calle Martí Ruta del Atlántico, el sector de la Calzada La Paz, hacia sectores como Boulevard Austríaco, Boulevard Rafael Andívar, Boulevard Vistahermosa, Boulevard Los Próceres. Asimismo, se constituye en vía alterna el Boulevard Liberación y la 24 calle, que baja de la Avenida Bolívar hacia la 26 calle, donde está el Puente Olímpico en Zona 5, o en su momento hasta la 27 calle, desde la Colonia La Palmita hacia el sector de la Calzada La Paz. En el caso de la Avenida del Cementerio, únicamente se podrá utilizar hasta el sector de la 25 calle. Desde ese sector tendrá que conectarse a las áreas, ya sea de la Avenida Bolívar o en su momento buscar la Colonia Landívar en Zona 7. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Pero no en todas partes se vive la Semana Santa de la misma forma, porque un sacerdote católico panameño denunció que fue expulsado de Nicaragua y llevado a la frontera con Honduras, acusado de haber realizado una procesión de Semana Santa sin autorización. Un sacerdote católico panameño denunció que fue expulsado de Nicaragua. Según su testimonio, don Aciano Alarcón fue llevado a la frontera con Honduras, acusado de haber realizado una procesión de Semana Santa sin autorización. Managua ha expulsado a otros sacerdotes católicos anteriormente y el obispo Rolando Álvarez fue condenado en febrero a 26 años de prisión. Alarcón era párroco desde hace un año y medio en la localidad de Cusmapa, cerca de la frontera con Honduras. Medios opositores nicaragüenses han afirmado que el gobierno prohibió las procesiones en esta Semana Santa, que son tradición en el país, aunque ninguna norma ha sido publicada en el diario oficial. El 12 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüenses sostuvo en un comunicado que se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Esta declaración surgió días después de que en una entrevista concedida al portal argentino Infobae, el Papa Francisco calificara al gobierno de Ortega como dictadura grosera y agregara que el mandatario izquierdista sufre un desequilibrio. La pasión de Cristo cobra vida en Chiantla. Actores locales llevan la Semana Santa a otro nivel. Al regresar de la pausa, lo revisamos. Ya estamos de regreso y como ya le adelantábamos, los hombres que participarán en la obra cumbre del club entusiasta Cuchimateco, el mártir del Golgota, ya se están preparando para representar la vida, pasión y muerte de Jesucristo. La obra comenzó a ser presentada el miércoles santo por la noche y culminará con la crucifixión este viernes santo al filo del mediodía. Maia Castillo tiene los detalles. En Chiantla, durante la Semana Santa, es común observar a hombres con barba. No es para menos. Se trata de los actores que participan en la representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. La obra utiliza varios escenarios en la iglesia y la municipalidad. El miércoles santo se inició con las primeras escenas, entre estas María Magdalena, hermana de Lázaro, el huerto de los olivos y la captura de los tres bandidos. Para este jueves está programada la última cena y la captura de Jesús. La obra es patrimonio de los chanclecos, que prefieren este tipo de actividades a tener vacaciones en esta temporada. Con la culminación de lo que es el recorrido del Calvario, la crucifixión, es donde nosotros vemos la mayor afluencia. Anoche había bastantes, en relación a los años anteriores, es bastante satisfactorio ver que la gente estaba a la expectativa de esto y que comparte con nosotros también la misma intención de querer ser partícipes de algo tan especial y tan singular que es de Chantla. Para quienes participan en la obra como actores, más allá del aporte físico, es la parte espiritual a la que se busca impulsar entre los fieles católicos que acuden cada año a observarlos. Lo más difícil y lo más duro es cuando uno está crucificado. El sol, no tanto el recorrido, sino la posición que tiene una cruz. Se le duermen los brazos, las piernas y es ahí donde uno siente realmente el cansancio de ese día. Pero te digo, no hay ninguna preparación física, sino que más es espiritual. Desde las nueve horas de este Viernes Santo inicia la culminación de esta obra, con escenas que van desde el sueño de Claudia, la sentencia a muerte de Jesús, hasta el mismo acto de crucifixión en el Monte de las Calaveras. Esta representación ha sido comparada con la obra teatral que se hace en la Ciudad de México por surrealismo y la entrega de los 120 integrantes del elenco. Desde Huehuetenango, reporta Malcastillo, Noticiero, Cuauhtémoc. Jóvenes y adultos en Coatepeque, Quetzaltenango, llevaron a cabo el tradicional baile de Judas, que según la tradición local, encarna las raíces indígenas de un pueblo que no oculta su herencia ancestral. Una de las tradiciones que se vive durante la Semana Santa en la Costa Sur es el denominado baile de Judas. Jóvenes y adultos danzan al ritmo de marimba por las calles y avenidas de los poblados. En Coatepeque, Quetzaltenango, la tradición sigue vigente. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros a Guatevisión y llevando a cabo esta información que es muy importante para el pueblo de Coatepeque. Hace años dos o tres personas que era tan sencillo, que era una libra de azúcar, una camisa o algo que se regalaba para los que participaban. Se hacía una fiesta muy pequeña, hoy pues ya se dio cuenta usted, esto es una fiesta muy grande y esto pues nos llenó de mucha alegría. Hoy seguimos esa tradición de Coatepeque en lo que es el Festival de Judas. Este año el tradicional baile de Judas incluyó un festival donde los organizadores premiaron al mejor disfraz y baile. Se realiza por costumbres y tradiciones que tiene Guatemala. Diferentes grupos salen recorriendo las diferentes calles con este baile y por eso fue que se ideó y se creó este festival para reunir a todos los grupos en Coatepeque para que estuvieran en una sola noche en una actividad para que lo puedan disfrutar muchas familias aquí en la región. En Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Maynorto. Vamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco lavó los pies a 12 jóvenes detenidos en una cárcel de menores de Roma como parte de los ritos del Jueves Santo, a pesar de sus recientes problemas de salud. Según la tradición cristiana, Francisco realizó el gesto de humildad que tuvo Cristo con sus apóstoles antes de ser arrestado, condenado a muerte y crucificado en viernes en Jerusalén. El pontífice argentino de 86 años, que la semana pasada fue hospitalizado por una bronquitis que desató preocupación entre los católicos, acudió el jueves por la tarde a la prisión de Casal del Marmo en el norte de la capital italiana donde ya había realizado este rito en 2013 tras su elección al trono de Pedro. Apoyado de un bastón, Jorge Mario Belgoblio apareció sonriente y se paró frente a cada uno de los 12 jóvenes detenidos, entre ellos dos mujeres para lavarles los pies, incluso se agachó para besarlos. Algunos de ellos le devolvieron el gesto con un beso en la mano y otros intercambiaron algunas palabras con él. Durante su visita a Pekín, el presidente francés Emmanuel Macron conversó este jueves con su homólogo chino Xi Jinping acerca del conflicto en Ucrania. Macron expresó que cuenta con el apoyo de Xi Jinping para persuadir a Rusia a tomar una postura razonable. Ambos líderes pidieron negociaciones de paz lo antes posible. Francia cuenta con China para hacer entrar a Rusia en razón. Eso le dijo el presidente francés Emmanuel Macron a su homólogo chino Xi Jinping durante una reunión en Pekín, en la que ambos pidieron negociaciones de paz en el conflicto en Ucrania lo antes posible y rechazaron el uso de armas nucleares. El mandatario europeo llegó el miércoles a China para una visita de tres días y expresó claramente que su objetivo es disuadir a Pekín de apoyar la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022. La agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad, ha puesto fin a décadas de paz en Europa y sé que puedo contar con usted para hacer entrar en razón a Rusia y a todos en la mesa de negociaciones. El mundo está experimentando profundos cambios históricos. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y como naciones que tienen una tradición de independencia y autonomía, como principales promotores de la globalización de las relaciones internacionales, somos capaces y responsables de ir más allá de las diferencias y las trabas, defender la estabilidad, los beneficios mutuos y llevar a cabo una relación estratégica integral creciente. Rusia, sin embargo, enfrió la situación al descartar la posibilidad de una mediación de China, pese a la relación estratégica entre ambas potencias. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Pekín dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación, pero la situación con Ucrania es compleja y por el momento no hay una perspectiva de una solución política. Por otra parte, China movilizó barcos de guerra y un helicóptero antisubmarinos en las aguas cercanas a Taiwán después de la reunión entre la presidenta de la isla Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. China desplegó buques de guerra cerca de Taiwán. Desoyendo las advertencias de Pekín, la presidenta de la isla Tsai Ing-wen se reunió el miércoles en Los Ángeles con el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, durante una escala en su regreso de Guatemala y Belice. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reaccionó inmediatamente. Esto viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos. Viola gravemente la soberanía y la integridad territorial de China y envía señales gravemente erróneas a las fuerzas independentistas de Taiwán. China tomará medidas firmes y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Aunque Taiwán se ha gobernado de manera autónoma desde hace más de 70 años, China considera la isla como parte de su territorio y aboga por recuperar su control algún día, incluso por la fuerza si es necesario. En virtud del principio de una sola China, Pekín se opone a cualquier relación formal entre los dirigentes de la isla y los de otros países. En agosto, tras la visita a Taipei de la predecesora de McCarthy, la demócrata Nancy Pelosi, China desplegó buques de guerra, aviones de combate y disparó misiles alrededor de la isla. Para evitar un episodio similar, McCarthy renunció a viajar a Taiwán y optó por este encuentro en California, que por el momento ha desencadenado una respuesta de menor intensidad por parte de China. Más de 150 clérigos católicos abusaron sexualmente de al menos 600 niños desde los años 1940 hasta 2002 en la arquidiócesis de Baltimore, en Estados Unidos, según un informe revelado el miércoles que acusa a la iglesia de complicidad. Más de 150 clérigos católicos abusaron sexualmente de al menos 600 niños en la arquidiócesis de Baltimore, en Estados Unidos. Así lo indica un informe del fiscal del estado de Maryland, que abarca desde los años 1940 hasta 2002, y que acusa a la iglesia de complicidad. Lo que fue consistente a lo largo de las historias fue la autoridad absoluta y el poder que estos sacerdotes abusivos y el liderazgo de la iglesia tenían sobre los supervivientes, sus familias y comunidades. El informe pretende documentar esta larga y sórdida historia. Desgraciadamente, la mayoría de los abusadores y quienes ocultaron sus fechorías están muertos y ya no pueden ser procesados. Según el estudio, los líderes de la arquidiócesis repetidamente rechazaron los informes de abuso y mostraron poca o ninguna preocupación por las víctimas. Trasladaban a abusadores conocidos a otros puestos de igual autoridad y acceso a niños y se centraron en garantizar a toda costa que el abuso se mantuviera oculto. Aunque puede ser que sea demasiado tarde para que los supervivientes vean cómo se aplica la justicia penal, esperamos que exponer las transgresiones de la arquidiócesis en la mayor medida posible aporte alguna medida de responsabilidad y quizás anime a otros a presentarse. Tras la publicación del informe, el arzobispo de Baltimore, William Lurie, ofreció sus más sinceras disculpas a todos los supervivientes. Prometió que este período condenable de la historia de esta arquidiócesis no sería ocultado ni olvidado y aseguró que desde 1993 se transmiten todas las denuncias de abuso a las fuerzas del orden para que no se repita. En otras noticias internacionales, los médicos del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 años, informaron este jueves que padece leucemia mieloide crónica y está siendo tratado por una infección pulmonar causada por esta condición hematológica crónica de la que es portador desde hace tiempo. Berlusconi se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Milán. Leucemia mieloide crónica es una forma de cáncer de la sangre que suele aparecer en personas mayores de 60 años y principalmente en hombres. Los médicos aclararon que la enfermedad no ha evolucionado hacia una leucemia aguda y que lo someten a un tratamiento citorreductor especializado contra la infección pulmonar. Alerta económica, crecimiento mundial se desacelera en 2023 según Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos con esto en el segmento económico. Ya estamos de regreso y también tenemos información en este Jueves Santo acerca de economía, pero para hablar de esto vamos con Paula Ozaeta con el segmento Hablemos de Dinero. Hola Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy te quiero contar que en una entrevista para Prensa Libre, Claudia Perellano, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, se refirió al desarrollo y potencial de este régimen aduanero y las zonas de desarrollo económico especial público, indicando que se necesita ver a largo plazo para la preparación de personal técnico y la formación de los perfiles para atraer al país compañías más sofisticadas. Agregó que hay que impulsar la tecnificación para atraer mejores empresas y aprovechar el near-shoring. Guatemala necesita de una política de inversión público-privada para generar más inversión en zonas libres para producción, industria, comercio y servicios más sofisticados. Y en otros temas le quiero contar que el INDE sigue en busca de un socio para generar energía con gas natural, pero el procedimiento ya genera dudas, pues se hace fuera de la ley de contrataciones del Estado. El Instituto Nacional de Electrificación ya dio inicio a la evaluación de los activos que podría aportar esa institución al proyecto de coparticipación en la generación de 100 a 120 megavatios, comentó el presidente del INDE, Melvin Kijibix, al agregar que esta es una entidad autónoma cuya ley orgánica le permite basarse en su reglamento de compras, contrataciones y enajenaciones. Este fue emitido por el Consejo Directivo conforme a las literales B y E del artículo 16 de la Ley Orgánica del Instituto Reformado en marzo del 2013. Específicamente, la base legal para este evento es el artículo 58 del reglamento, el cual le permite la coparticipación con particulares o socios para ejecución de proyectos aportando activos. Dicho artículo refiere que la entidad podrá desarrollar y o prorrogar conjuntamente con particulares o socios la ejecución de proyectos de su interés y la empresa o persona interesada deberá aportar todos los fondos que sean necesarios para el desarrollo, ejecución, complementación y puesta en funcionamiento del proyecto en particular, sujeta a cinco bases descritas en el artículo. De ubicarse el proyecto en el norte del país, el aporte del INDE sería una línea de transmisión de 230 kilovoltios entre Puerto Barrios y Morales y Zaval, la cual se tendría que construir. Y si el proyecto se ubica en el sur, los activos que aportaría el INDE serían la finca Mauricio y la central térmica en Escuintla, que se encuentra en el kilómetro 66 de la antigua carretera al Puerto San José. Luego de ser exportador, ahora el 16% de la energía del país es importada, de la cual el 14% está viniendo por México y el 2% de El Salvador. Reprimir sus emociones en el trabajo puede provocar aumento de estrés y conflictos laborales, por ello es importante aprender a manejarlas, para eso le daré algunas recomendaciones. Practique la autoconciencia, reconozca sus emociones y sea consciente de cómo podrían afectar su comportamiento y desempeño en el trabajo. Descanse. Si se siente abrumado o estresado, tome un breve descanso para hacer algo que le ayude a relajarse. El ejercicio puede ayudarle a reducir el estrés y a mejorar su estado de ánimo. Hable con un colega o amigo de confianza. Esto puede ayudarle a procesar sus sentimientos y a obtener una mejor perspectiva. Busque apoyo profesional. Si sus emociones interfieren con sus funciones en el trabajo, considere buscar la ayuda de un terapeuta o un consejero. Espero que esto le ayude a manejar sus emociones. Le deseo una excelente noche. Gracias Paula por compartir con nosotros estos consejos económicos. Seguimos hablando de economía porque la economía mundial experimentará en 2023 uno de los periodos de crecimiento más débiles de las últimas décadas por debajo de 3%. Dijo este jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Uno de los periodos de crecimiento más débiles en las últimas décadas. Eso pronosticó el jueves para la economía mundial la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva. A pesar de la sorprendente fortaleza de los mercados laborales y del gasto de los consumidores en la mayoría de las economías avanzadas, así como de la recuperación tras la reapertura de China, esperamos que la economía mundial crezca menos del 3% este año. Y verán en nuestras perspectivas de la economía mundial, que se publicará la semana que viene, que el crecimiento sigue siendo históricamente débil, tanto ahora como a mediano plazo. El crecimiento global se redujo casi a la mitad del año pasado, llegando a 3,4% a medida que el impacto de la invasión rusa de Ucrania se propagó a la economía mundial, deteniendo abruptamente la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Con las crecientes tensiones geopolíticas y una inflación aún alta, una recuperación sólida sigue siendo esquiva, y eso perjudica las perspectivas de todos, especialmente para las personas y países más vulnerables. Giorgieva agregó que el crecimiento mundial probablemente se mantendrá en aproximadamente 3% durante el próximo lustro, la previsión a mediano plazo más baja desde la década de 1990. Presidentes de 11 países latinoamericanos, la gran mayoría de izquierda, acordaron trabajar juntos para reducir la inflación a través de medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios, informó el gobierno mexicano. Presidentes de 11 países latinoamericanos, la mayoría de izquierda, acordaron el miércoles trabajar juntos para reducir la inflación a través de medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios. El compromiso fue anunciado tras una reunión virtual convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e involucra además a Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas, así como Venezuela. Hoy los precios de los alimentos están en el segundo pico más alto desde 1960. El mandatario mexicano invitó a sus homólogos el 6 y el 7 de mayo próximos al balneario caribeño de Cancún para seguir dando forma a la estrategia. El documento divulgado por el gobierno mexicano suscribe que la prioridad es abaratar los costos de productos para la población más pobre y vulnerable. La inflación en América Latina, como en otras partes del mundo, se ha mantenido en niveles altos afectada por la invasión de Rusia a Ucrania, así como por los problemas en las cadenas de suministro globales que trajo la pandemia. También yo me animaría a decirles que por qué no nos ponemos a pensar un involucramiento como continente para plantarnos ante quien corresponde y decir, paremos esta guerra, porque esta guerra nos está lastimando mucho. Es importante que quienes hemos sido afectados por la guerra sin tener nada que ver con los motivos que la causan, podamos levantar la voz para decir que esta guerra tiene que parar. En 2022, los precios de la región aumentaron 14,8%, según el Fondo Monetario Internacional, aunque en Argentina el índice alcanzó 94,8%, un récord en más de 30 años. Hacemos una breve pausa, pero al regresar damos lectura a los mensajes y denuncias que nos envía a nuestro WhatsApp de Waterreporta. Ya volvemos. Mereces disfrutar de este verano en familia, sin preocupaciones, con grandes experiencias y sobre todo con el apoyo de CFS, Corredores de Seguros. Presenta Conocemos ahora lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que puede seguir enviando sus mensajes o denuncias para Waterreporta al 4003-3859. Lucrecia Ríos nos envió fotografías para dar a conocer el incendio forestal que se registró en el kilómetro 228 de la carretera interamericana. Las imágenes muestran que el fuego se registra cerca de la carretera y que no había bomberos combatiendo el siniestro. Vicky Ortigosa, junto con otras cuatro personas, dedicaron un mediodía a elaborar un muñeco de Judas. En esta ocasión, su hijo Jorge Mario Alejos nos presenta el tradicional baile de Judas que tuvo lugar en San Martín, Zapotitlán, Retaluleu. El video fue compartido por Vicky Ortigosa. Amigos televidentes, buena tarde. Aquí llevándoles a conocer un poco más de nuestras tradiciones guatemaltecas, como lo es el Judas, lo cual aproximadamente lleva mediodía para su elaboración y vestuario. Porque Mario Alejos Ortigosa lleva ya cinco años bailando con el Judas. Su Judas se llama El Papacito. Estar protegido es una elección. Este verano elige la buena experiencia de estar asegurado y síguenos en nuestras redes para más consejos de verano. Presento. Estamos de regreso. La explosión de plataformas y herramientas de inteligencia artificial ha llevado al sector laboral a replantearse las habilidades que requerirán los futuros empleados en diversas industrias. Chat GPT, el prototipo de inteligencia artificial especializado en diálogo y redacción, generó una revolución que va más allá de la novedad tecnológica. Actualmente, empresas de todo el mundo usan Chat GPT para crear contenido, para apoyar operaciones de servicio al cliente, investigación, generación de ideas e incluso para crear manuales operativos. Sin embargo, no hay suficientes empleados capacitados en su uso y aplicación. La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos. Está aquí para ayudarnos a crecer y expandir la forma en que usamos la tecnología, para ayudarnos en nuestros momentos más difíciles, pero también debemos enseñar cómo usarla de manera responsable y ética. De acuerdo con los expertos, es urgente que escuelas y universidades empiecen a impartir las clases necesarias para que los empleados del futuro sepan cómo trabajar con la inteligencia artificial, que se perfila como una de las áreas de crecimiento laboral más importantes en el ámbito global. La inteligencia artificial podría ser muy importante para mí, específicamente porque podemos hacer que haga cosas que la mayoría de la gente no quiere hacer, y la gente puede hacer entonces el trabajo que sí quiere hacer. Algunas universidades ya empezaron a incluir en sus currículos, clases o asignaciones especiales para el uso de la inteligencia artificial, y se espera que pronto haya más herramientas y recursos para que tanto maestros como estudiantes puedan empezar a sumergirse en el amplio mundo de la simulación de la inteligencia humana. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. De esta manera nos despedimos de las noticias, gracias por habernos acompañado, mi nombre es Pamela Valdés, que tenga un excelente descanso, nos vemos el lunes con más información. ¡Gracias!